Y finalizamos con Perfiles, donde entrevistamos a Rafael Guarderas, futbolista del Deportivo Municipal, que habló sobre la actualidad de su club y dio a conocer sus objetivos para el próximo año. Hola amigos de Usil TV, ¿qué tal? Nos encontramos en una nueva edición de Perfiles y en esta oportunidad estoy acompañado de un futbolista profesional que ha pasado por Universitario, UTC y ahora está en Deportivo Municipal. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, todo bien. Ahora estás en Deportivo Municipal, te has asentado en el equipo titular, importante también eso. ¿Y cómo va ahora que están en quinto lugar, están peleando arriba con los grandes, con la Alianza? Por ahí San Martín también está metido en la tabla. Sí, como dices, he encontrado un equipo que me ha hecho bien. Desde el año pasado que me gané mi sitio, este año sigo creciendo dentro del club, he jugado la mayoría de partidos, ahorita estoy siendo titular y como dices, no estamos pasando por un buen momento. Si bien en la clausura, como dices, creo que estamos quintos, en verdad yo me fijo más en el acumulado que estamos cuartos a dos puntos de Alianza, que lo ideal en estos ocho partidos sería intentar pasarlo. ¿Qué les falta a este municipal para poder llegar de repente al top que todo el mundo quisiera? Porque a veces hay esas irregularidades en los partidos, se gana uno, se gana el otro, se pierde por ahí otro. Creo que la campaña que hemos hecho hasta ahorita es para resaltar. Creo que no tenemos las comodidades que te dan para, como dices, no tener esas irregularidades. Hay días que te va a sorprender lo que te digo, pero hay días que no tenemos ni dónde entrenar. Y tú ves la tabla y dices, no, que el Muni está bien. Creo que esas son las cosas que marcan cuando un equipo campeona y cuando no, no. Vamos a entrar un poquito a hablar sobre el tema de la selección peruana. Hay jugadores con los que has jugado, sobre todo en la Sub-20, donde también saliste incluso como el mejor jugador en el diario de Azte España. En su momento en la Sub-20, importante pasaje por el que tuviste. Sí, contento, contento, porque como dices, la mayoría han sido mis compañeros, no solo los de la Sub-20, sino algunos otros. Creo que son un orgullo para el país. Y como te digo, no más, para mí es estar feliz por ellos, porque los conozco, porque son mis amigos, porque sé la clase de jugadores que son, la clase de personas que son y creo que se merecen todo lo que están pasando. ¿Te ves, ahora que has levantado un poco tu nivel, te ves llegando de repente a la selección, que Gareca te vea? Creo que todavía es un momento, ¿no? El año pasado estuve muy cerca, estuve en una lista preliminal para ir a la selección. Ojalá que este año se pueda dar y si no, creo que si sigo por este camino, en algún momento me va a tocar. Se ha hablado mucho de algunos jugadores, y me imagino que tú también has pasado por esas pruebas que hay en la federación. Cuéntanos un poquito qué tipo de pruebas son las que se realizan y las que normalmente pide Gareca, que se hagan cada jugadorista que llega. Sí, bueno, como dices, no, el año pasado me llamaron para hacer pruebas anteprométricas. Son más que todo medidas de grasa, medidas, como te explico, de talla, de peso, grasa, músculo. Después, bueno, de lo que me han contado, porque ya no pasé a las otras pruebas, te miden todo muy... Cuánto te estiras, cuánto puedes doblar las rodillas, los tobillos, creo que son trabajos muy detallados, ¿no? Bueno, trabajos de velocidad, supongo que habrán, pero hasta lo que yo llegué fueron pruebas más que todo físicas, ¿no? De anteprométricas. Finalmente hoy, ¿qué te esperan metas más adelante? Ya, bueno, faltan todavía ocho partidos para culminar el campeonato y meterse de repente en esa liguía importante. ¿Y qué esperas a futuro, no? Bueno, como dices, quedan ocho partidos. Ahorita estoy en el Muni, si bien termino contrato a fin de año, creo que ahorita mi cabeza está en el Muni, sobre todo por el momento en que estamos, ¿no? Todavía estamos con muchas chances de pelear el campeonato. Como te digo, estamos a dos puntos de alianza y pensar ahorita en el futuro creo que no me vendría bien, ¿no? Ahorita estar enfocado en terminar bien el año. Ojalá que seguir con este nivel y por ahí se me pueda dar por fin, ahora en noviembre, entrar a la lista de la selección que es la última del año. Creo que sería un logro en lo personal muy grande para mí. Pero si no, seguir trabajando como tío, ¿no? Y esperar terminar bien el año con Muni para que vengan mejores cosas el otro año. Bien, gracias Rafael y bueno, mucha suerte para lo que viene. Bueno, esto ha sido todo amigos, así que nos vemos en una próxima edición.